Y hoy en Negocios vamos a hablar de esa comunicación para transformar, por eso nos acompaña una coach, ella viene trabajando en las organizaciones el tema de comunicación, un aspecto bien importante a la hora de hablar de cambio y de transformación organizacional. Diana, bienvenida a Negocios y cuéntenos por qué en definitiva el tema de la comunicación es definitiva a la hora de hablar de cambio y de transformación en las organizaciones, cuéntenos desde su experiencia. Bueno Paula, fundamental esto que acabas de decir y primero agradecerte el estar acá, es un orgullo estar con todos, ¿por qué Paula? Porque me he dado cuenta en las organizaciones que es una necesidad, es más, yo los invito, te invito a ti, invito a todos a que miren algo, cómo está su postura corporal, cómo están esas líneas horizontales o verticales, las ponemos así o estamos tú así. Entonces te comentaba que hay muchos líderes que hablan muy bien, muy bonito, se expresan muy bien, pero su lenguaje corporal dice otra cosa, su caminar, qué inspiran en la gente. Yo les pregunto siempre que facilito talleres, Paula, cuando entras por esa puerta, qué inspiras. Y yo te invito también a ti, qué inspiras cuando entras por una puerta. ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres dejar de huella? Por ejemplo, en esos momentos, esos líderes o lideresas que están dirigiendo, gerenciando las organizaciones. Sí, Paula, yo me enfoco mucho en las emociones, definitivamente somos seres emocionales, donde cada que estamos con un grupo de gente, cuando estamos liderando, tenemos que tener en cuenta que si no inspiramos al otro, no vamos a lograr tener un buen liderazgo. Entonces yo los invito a que empiecen a mirar si validan por medio de sus palabras, si validan por medio de sus gestos. Tú sabes muy bien el poder del 55% de Albert Mejarabi, es cierto, que todo lo hacemos es con el rostro. O sea, tú puedes decir muchas cosas, pero tu rostro es el que dice de verdad si estás validando o no al otro. Por ahí dicen, Diana, que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y de ahí tan importante ese hábito que se debe crear de cambiar uno positivo por siete, algunos dicen por cinco. ¿Usted qué nos recomienda hoy? Bueno, Paula, me encanta eso que acabas de decir. Y más, lo recomiendo fuertemente, empecemos a hacer esos conductos neuronales del positivismo. Por uno negativo cambian los cinco positivos. Conozco personas que usualmente están diciendo, ay, empezó a llover, ay, es que hay que trabajar, o no, me cayó pesada la comida. No, cámbialo por cinco positivos. Qué delicia lo que comí, qué rico que tengo comida, qué delicia como se puede ver que está lloviendo. Por otro lado, si cambiamos uno negativo por cinco positivos, empieza a haber transformaciones desde la conciencia, desde ser totalmente positivos. Y una persona positiva, tú lo decías, es como la miel, atrae. Y precisamente en ese cambio de hábitos está uno fundamental y es el de escuchar, sé, cómo te comunicas contigo. ¿Qué nos dices al respecto, Diana? ¿Qué nos recomiendas? Sí, Paola, a mí me encanta hacer un ejercicio siempre que estoy en grupo y hasta en sesiones de coaching ejecutiva. Es muy sencillo, mírate en el espejo y pregúntate, ¿qué hablo yo conmigo misma? O sea, ¿qué te estás diciendo? Porque todo empieza acá. Por las mañanas, ¿a quién saludas primero? ¿A quién le das tu mejor sonrisa? ¿Cómo haces? Esto tan lindo que tenemos todos, transforma vidas. Empecemos por transformarnos nosotros. Sonríete en la mañana, te dices cosas lindas. Motívate también a tener una vida con plenitud, con una comunicación totalmente asertiva. Hay que comunicar para transformar y empecemos por transformarnos a nosotros mismos. Y ahí no solamente basta con ser, sino con parecer. ¿Qué es lo que están percibiendo esas personas que están cerca de ti? ¿Qué es lo que estás inspirando? Y para eso hay una herramienta maravillosa de esa ventana del cuadrante de Yohari. Cuéntenos, Diana, ¿cómo funciona? A mí me encanta, Paola, utilizar el cuadrante de Yohari, que es una herramienta valiosa. En el segundo cuadrante hay una parte ciega. ¿Esa parte ciega cuál es? Lo que los otros perciben de nosotros y nosotros no tenemos ni idea. Preguntémosle a nuestros amigos, a nuestros seres que amamos, cómo nos ven, cómo nos comunicamos. Muchas veces podemos estar haciendo lo mejor que podemos hacer, más las otras personas perciben otras cosas. Entonces, si nosotros empezamos a indagar y a preguntar, a hacer sondeos de cómo nos perciben, podemos aumentar la comunicación con los demás. Otro ejercicio también muy, muy valioso es ese que llaman de bueno, verdadero y útil, o los tres filtros, filtros, tres, dos, uno. Otro ejercicio también muy poderoso es el de bueno, verdadero y útil, que tiene que ver con esos tres filtros de Sócrates. ¿Cómo podríamos decir que en definitiva es fundamental que seamos conscientes de que este ejercicio nos puede llevar a una vida más plena? Paola, lo que es el filtro de Sócrates me encanta. ¿Por qué? Porque es que cuando algo es verdadero, totalmente bueno y útil, rico, delicioso, que tú y yo mira lo que estamos haciendo en este momento, es totalmente verdadero, es útil para todos y es bueno. Entonces, ese filtro utilicémoslo siempre que estemos conversando con nosotros y conversando con los demás. Y cuando alguien venga a hablarnos, también miremos si estamos usando ese filtro, porque eso nos podemos hacer mucho más asertivos para la comunicación. Entonces, volvemos a lo mismo, Paola, ¿para qué? Para buscar transformaciones. Imaginémonos un iceberg en el que solamente vemos la punta, pero realmente en el fondo están todas tus creencias y desde ahí es de donde te comunicas. ¿Qué es lo que pasa, Diana, con esas creencias y por qué es que hay que ser tan cautelosos a la hora de comunicarnos? Paola, es fundamental. Dicen que las ideas vienen de la razón y las creencias del corazón. Entonces, ¿qué son las creencias? Toda esa historia de vida que tenemos. Fundamental cuando te comunicas, ser asertivo en la manera que el otro también tiene creencias, tiene historias. Entonces, cuando tú llegas y hablas con alguien, respétale esas creencias y de pronto invítalo a que mire también las tuyas. Entonces, ambos pueden compartir y llegar a una idea y esa idea, formada por esa razón, puede crear cosas maravillosas. Diana, de verdad que qué rico que estuviste aquí acompañándonos, compartiéndonos, porque en definitiva es un tema maravilloso y del que hay que hablar, del tema de comunicación asertiva, de comunicación estratégica y sobre todo de aprender a mejorar nuestras relaciones desde ahí, desde ese componente maravilloso de escucha, por eso tenemos dos oídos y una boca. Muy bien, Paola Nópez, agradecerte y qué rico que pudiste compartir con nosotros este momento que es muy valioso, es ser asertivo, ser positivos, aumenta nuestra autoestima y también mejora las relaciones con los demás, hacen que una comunicación se expanda y transforme, transforme vidas para qué, para tener vidas con sentido. Este es negocios.